Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Farmeando Monturas y Mascotas en mi canal Este va a ser mixto porque es una banda que es bastante cortita y todos los bosses nos tiran algo Kael'tas nos tira la montura y los otros tres nos pueden llegar a tirar... bueno, nos tira Nos puede llegar a tirar la montura y los otros tres nos puede llegar a tirar las mascotas Así que nada, os explico dónde está el Castillo de la Tempestad Como veis, está situado aquí, en la Tormenta Abisal de Terrayende Para llegar, pues, o una de dos, o tenéis la piedra en Pandaria, como ya os he dicho muchas veces que la tengáis Para ir a Sathra, que es la ciudad principal de la Burning Crusade O podéis coger portal en Ventormenta o en Orgrimmar, que hay un portalito, creo que está, donde Sima Ignea, en la Horda de Orgrimmar Y donde la torre está de magos, allí tenéis los portales en cada zona que os va a dejar por aquí Entonces, pues, cogéis vuelo y os tiráis para acá Así que nada, vamos a darle al Lee a ver si hay suerte A ver si hay suerte, porque vosotros tenéis mucha y yo muy poca Las pets, si es cierto que ya las tengo todas de aquí Por si queréis echarle un vistazo, pues son estas, ¿vale? El atacador de bolsillo, el clavado de acío inferior y la prole de Fenix Ya sabéis que sí, que estas mascotas, pues tienen un logro Que es la de mazmorras con correa Y hay varios, hay mazmorras con correa 1, 2 y 3 Y bueno, si conseguís todas las pets, pues están ahí unos cuantos puntazos de logros Y además una pet extra por cada logro de bandas con correa que os hagáis En total, pues, 3 pets extras Así que nada, vamos a matar aquí al coleguita Esta montura también moraría bastante tenerla O sea, la montura es como este, ¿vale? Es igual, es igual Pero en fin No confío mucho en que salga Pero, pero, pero vamos a darle caña A ver, primero se muere, ¿vale? Se tiene que morir una vez Y ahora volverá a resucitar De ahí que sea un Fenix Y tendremos que volver a matarlo Por cierto No sé qué tal lo pasaste en el directo de ayer Me lo pasé bastante bien Me, me alegré bastante De que fuera tan, tan bien la raid También en el sentido de que A ver, ya sabéis que Eh, mira, nos ha salido, nos ha salido una pet, ¿vale? Ya tengo 2 Con estas ya serían 3 O sea, que voy a poner a vender en subasta 2 de ellas Pero bueno, ya llevamos, ya llevamos, ya llevamos una aquí Pues eso, que Ojo Que ayer empezamos, vamos, ayer, el día 24 de febrero Empezamos con la raid de Orden Inmortal de nuevo Para equipar a gente 9 Para farmear montura y todo esto Y para coger un poco De manitas de nuevo Y sinceramente El primer día me creía que iba a ser un poco más Desastroso Y fue bastante bien Estuvimos raidando 2 horitas nada más Eh, limpiamos 6 bosses Matamos a Sanguino La verdad que fue todo de Lo matamos todo a la primera Menos en Sanguino que huipeamos 2 veces Y en Iskar Que ya, pues yo que sé No sé por qué empezamos a huipear Pero en Iskar huipeamos Pero bueno Que se va a matar bastante rápido Lo único Lo único que hay gente Hay fichajes nuevos Que están sin equipar Y bueno Pues hay que Hay que equiparlos Así que las primeras semanas No os esperéis Que vayamos a por el Archimundo en Mítico Si es cierto que los bosses están cayendo Porque la gente sabe jugar bastante bien ¿Vale? Y entonces a pesar de no estar Por ejemplo Los que estamos full equipados Hacemos 100k de daño Pero claro El resto O sea Hay 6 personas que estamos en 100k de daño De DPS hablo Pero el resto de DPS Tienen muy poco equipo Y a lo mejor hacen 40-50 Pero Pero Da igual O sea Los bosses los matamos y fáciles Porque se saben hacer los encuentros Lo que pasa es que en bosses como Tirana Solorak Manoroth Y demás Pues va a ser más complicado Va a ser bastante más complicado El Bueno Por ir con gente Sin equipo Pero bueno Eso en un par de semanas En un par de semanas Con el loot que va cayendo Y tal Se equipan Y no hay ningún tipo de De problema Bueno Lo que vamos a hacer es Vamos a matar a Keltas Porque el orden podéis hacer O sea Vosotros podéis venir como de la gana Vosotros podéis matar a este de aquí Y ya venir directamente a Keltas Y este y este no hacerlo En caso de que tengáis las pets Por ejemplo Yo como Bueno Para hacer el vídeo un poquito más largo Que no sea un vídeo extremadamente corto Pues bueno Vamos a meter hoy el capítulo de mascotas Y El capítulo de mascotas y monturas Lo Lo hacemos así Mañana subiré Supongo que el próximo día Subiré otro de mascotas Pero De mascotas que todavía no se han visto Estas que estamos farmeando Por Warlock Draenor Y Otra de De juguetes También otro capítulo Del tema de los juguetillos Bueno Pues este boss Es un poco Pesado Es un poco pesado Porque te stunea Y en fin Es un coñazo Y sobre todo Sobre todo Por la charla que te da Tenéis que ponerlos aquí Ahí está Ahora suelto una charla Bla 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 Pues eso Después de su charla Pues empiezan a mandarnos A sus esbirros No van a durar mucho No van a durar mucho Te los miro así Un poco con Con desprecio Mientras se acercan hacia mí Le toca a este Venga sanguina Que se llegue Que tienes Que sí Que sí Ahí quieto Venga Que os quiero dejar más o menos No están en línea No están simétricos Además esta tía Se va a poner a castear Y se va a quedar muy lejos ¿O no? Te he matado ya Esa bola de fuego Sobraba Bonita Esa bola de fuego Sobraba Y este es el más coñazo Porque este te tira una cosa Que te stunea Vale Este te tira una cosita Que lo que hace Es que te va Te va stuneando Así que os recomiendo Que lo matéis Ah Bueno ahora es verdad Retiran el tema de las armas Esto es otro coñazo Es otro coñazo Porque se tira aquí un rato Bugueado Estas son las armas Esto estaba muy chulo Este combate Llegabas aquí Pillaba toda la raid Pillaba Pillaba una arma de estas Bueno toda la raid ¿Era toda la raid? ¿O era alguna gente? Parece que era toda la raid Ya no me acuerdo La verdad Y estaba muy chulo No os preocupéis Que se queda Se queda pillado Se queda un ratito ahí Pensándose Porque dice Oh my god Le he sacado aquí El arsenal de armas legendarias Ha tirado una tromba Y me la ha matado a todos Y se queda un poco Diciendo Esto no puede ser Eso cuando pasa Más o menos Un minutito Un minutito Más o menos Más o menos Levanta a todo el mundo Matad primero Vaya Vaya Esto es lo malo Me han puesto ya el de buff Esto es lo malo gente Esto es lo malo Porque incluso Fijaros que tengo nivel Nivel 100 Y a lo mejor me mata Voy a tirar la estampida Por si acaso Madre mía Madre mía Intentar estar lejos Que no pase como a mí Y lo malo es esto Este de buff de aquí Que lo tienes aquí Durante un minuto Y cada cierto tiempo Pues te mete Te mete el stup Del averno Poder Vamos a probar Que poder Ahora peta el techo ahí Pum Madre mía Está petando los ojos Goku ¿Eres tú? Dios mío Desorientado Dios mío Siete segundos desorientado ¿Pero qué está pasando aquí? Mira, mira Cómo baja Mira Cómo baja del cielo Bueno, pues lo matamos No está la montura No está la montura No está la montura Último el gran astromante Que es simplemente Para el temita De la mascota Este capítulo Era para conseguir La ceniza de atalar Pero no ha podido ser Tampoco me ha soltado Bueno, nos hemos llevado Una pet Nos hemos llevado una pet Algo es algo Ya sabéis Tienen creo que era Un 20% de drop O algo así Un 15% de drop Estas mascotas Y la monturita Pues un 1% Así que Ya sabéis que cuando sale montura Es tener mucha suerte Pero bueno Yo Encantadísimo De que cuando vengáis aquí Que seguramente Muchos de vosotros Vendréis hoy Si os sale la montura Pues ya sabéis Mandadme una fotito al Twitter Que la verdad Me hace ilusión Me hace ilusión Que vosotros tengáis tanta suerte Y nada Si os ha gustado Si os ha gustado Dadle al botón de me gusta Por supuesto Intentar compartirlo Por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!